La Contraloría General del Rizaralda invita a la rendición pública de cuentas a personeros, veedores, instituciones educativas, concejales, alcaldes, funcionarios y contratistas, presidentes de juntas de acción comunal y comunidad en general de los municipios de Quinchía y Huática. Estaremos en Quinchía mañana lunes 14 de diciembre a partir de las 9 de la mañana en el Teatro Municipal y en Huática mañana lunes 14 de diciembre a partir de las 3 de la tarde en el Instituto Huática. Transmisión en Facebook Live, Contraloría General del Rizaralda, control fiscal, oportuno, visible y social para la gente. Visítanos en www.contraloriarizaralda.gov.co